Se siente una presencia Demasiado especial No lo puedo ni explicar Se lleva todo temor Se lleva toda ansiedad Me hace debilitar Me tengo que postrar Y adorar ¿Quién soy yo para merecer Tan bella experiencia? Y no me queda más Que rendirme a tus pies Tu presencia dorada Me todo entrega Congela el tiempo Este bello momento No termine jamás Maravilloso es disfrutar En tu intimidad Se siente un tsunami Que mi vida invistió Y mi alma arrastró Arrancando todo miedo De su gloria me llenó Mi corazón en llanto A su nombre clamo Jesús ¿Quién soy yo para merecer Tan bella experiencia? Y no me queda más Que rendirme a tus pies Tu presencia dorada Me todo entrega Congela el tiempo Este bello momento No termine jamás No termine jamás Maravilloso es disfrutar Y no me queda más Que rendirme a tus pies Tu presencia dorada Me todo entrega Congela el tiempo Congela el tiempo Este bello momento No termine jamás Maravilloso es disfrutar En tu intimidad 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 Conысят Gracias por ver el video.